Saludos, buenas tardes, directivos y miembros de la AMPROTED se apostaron en el Parque Duarte de esta ciudad, donde iniciaron una jornada de lucha. Hasta ahora funesta, porque solo se ha dedicado a maltratar, a perseguir a los técnicos y a ignorar, a ignorar una razón fundamental que es, un gremio fundamental que es la AMPROTED. Él se ha hecho el soldo y el ciego, como dijo el compañero Luis Dorita, y no quiere atender, solo mirar a la ADP. Según los manifestantes, hace un año reclaman reajustes en sus sueldos a las autoridades del minero. Regularización de más de 1.500 compañeros que tienen entre 4, 5, 6 y hasta 7 años, haciendo la función de técnico, pagando las supervisiones y acompañamientos, ya que el Ministerio de Educación no le apoya en esas tareas. Por el contrario, decenas de sus compañeros fueron cancelados en el actual gobierno, dicen los dirigentes de profesionales y técnicos. Porque esta guerra que hoy le estamos demandando al Ministerio de Educación, no la va a detener nadie, porque en las calles vamos a conseguir las demandas que tenemos. Los dirigentes de los técnicos amenazaron con reforzar sus protestas, si el Ministerio de Educación no atiende sus demandas. Para este miércoles 11 del presente mes, los directivos y miembros de la AMPROTED realizarán una marcha que culminará en la sede del Ministerio de Educación en Santo Domingo.